Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro, porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero no más llegar acá, la felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso, veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo. Yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo, vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lado va a ser, si no llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda y por otro lado va a ser muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar.